Y aprovechando que la doctora María Caridad Rubio Hernández, especialista en medicina general integral y oncología, estuvo aquí en la agencia cubana de noticias para responder sus inquietudes en un provechoso foro online, pues hemos querido hacer una parte con ella para acercarnos a algunas cuestiones que tienen que ver con la oncología en el año 2021. Porque para nadie es un secreto que la COVID-19 ha venido a entorpecer muchos de los procesos, de las rutinas cotidianas que desde el sistema de salud también se acometen. Y uno de ellos es el programa contra el cáncer, ¿verdad doctora? Sí, realmente, bueno, en primer lugar yo quisiera compartir con nuestros amigos algo que para nosotros ha sido muy importante. La política establecida por el Ministerio de Salud desde el primer momento en que se dijo que Cuba estaba en una pandemia como parte del mundo, la política establecida por nuestro Ministerio fue que la oncología no iba a parar sus servicios, que la prioridad que tenían nuestros pacientes debía tomarse muy en cuenta porque como todos conocen es algo que no puede esperar y que debía ser garantizado por todas las formas posibles el tratamiento y el seguimiento de los pacientes oncológicos. Por supuesto, esto trajo consigo que nos reuniéramos en el Ministerio de Salud Pública con los especialistas, con el Grupo Nacional de Oncología, algunos expertos de trabajo, en los que llegamos a algunos consensos de cómo iba a ser esta atención. Realmente los servicios, por supuesto, han sido, han estado abiertos, pero con sus adecuaciones, porque si ustedes han leído y conocen, nuestros pacientes son muy vulnerables. La mayoría de los pacientes que hoy están en tratamiento, pues tienen un sistema inmune deprimido, un sistema que hay que cuidar y siempre pretendemos que nuestros pacientes estén en los servicios solamente en el momento en que lo necesitan y que también hicimos algunas medidas relacionadas con los acompañantes, con la circulación en los hospitales, hospitales, reorganizamos los turnos, las horas para evitar el asilamiento en las locales de espera y fuimos ordenando el seguimiento de manera que esto se cumpliera y que no se afectaran nuestros pacientes. Hay un tema también que llama la atención y que aquí en el foro online se manejó en relación con las estadísticas. La COVID-19 asombra por los números que trae asociados, no solamente en el mundo, sino también en la región latinoamericana. A veces se habla de primero o segundo lugar en cantidades de infectados con COVID-19. Pero no menos importante es también el tema COVID-19 asociado a las vulnerabilidades de un paciente con cáncer. ¿Cómo se manejan esas estadísticas, doctora, en estos tiempos? Sí, realmente, ahorita estábamos conversando sobre el tema. Nosotros preparamos una publicación casi al principio de la pandemia, cuando habían solamente dos mil y tantos casos y pudimos observar la tendencia que existía en el mundo. Es decir, los pacientes oncológicos eran vulnerables a enfermar e incluso a tener un comportamiento más agravado y también la mortalidad fue mayor en nuestros pacientes oncológicos, incluyendo sobre todo una localización que es el cáncer de pulmón, que como todos conocen es la primera localización de mortalidad en Cuba, en ambos sexos, mujer y hombre, y que los pacientes afectados con COVID fueron más vulnerables a aquellos que tenían cáncer de pulmón y que fallecieron algunos por esta causa, así también la mama, linfomas y próstata fueron las localizaciones en las que ocurrieron los fallecimientos. Y sí, se comportó de manera igual al mundo, pero sí consideramos que es importante que nuestro pueblo conozca que se han estado siguiendo las estadísticas, cuántos pacientes han enfermado, incluso nuestro personal, que como se decidió que como política no se iban a hacer los servicios, pues hemos tratado de mantener todo el cuidado, todo el soporte para las medidas de contención y de continuar aplicando los tratamientos a esta población enferma, digamos. Hay mecanismos que se utilizan tradicionalmente en el programa para las distintas patologías asociadas a las enfermedades oncológicas que tienen que ver con los cuidados del paciente y también con la promoción de salud. ¿Se puede decir que ahora mismo promoción de salud también es que la familia se dé cuenta y se sensibilice con que un paciente oncológico que conviva con nosotros es un vulnerable como puede ser un niño o un anciano? Claro, sí. Esta vulnerabilidad la hemos estado repitiendo en cuanto programa, en cuanto vía, hemos tenido porque realmente nuestra población sí debe conocer la vulnerabilidad de los pacientes oncológicos. Tanto en la población normal está el anciano, se han visto también algunas tendencias en la población adulta joven y los niños. Pero realmente, bueno, te puedo decir que no hemos tenido ningún niño en nuestro país que tenga diagnóstico de cáncer, que haya tenido COVID. Por tanto, eso ha sido muy bueno en las estadísticas de Cuba. La prevención está en todo momento. Nosotros le decimos que se mantengan atendidos, pero también nos gusta la idea de explicar que aún cuando se haya disminuido la actividad, cuando se hayan cerrado algunas consultas, cuando, digamos, no está al 100% como estuvo durante la etapa normal donde no existía la pandemia, sí recabamos en que los pacientes tienen que ser seguidos. La atención primaria ha sido jugando su papel en la lucha contra el cáncer, en la prevención, en la protección de nuestros pacientes. Por ejemplo, la asistencia a realizarse la prueba citológica, eso no ha parado. Y tratamos, por supuesto, de que nuestra población lo conozca y acceda a su programa de control de cáncer séptico-uterino porque es necesario que se mantenga esta prueba que se hace en una periodicidad de cada tres años. Por lo tanto, estamos invitando a que las pacientes sí continúen en estos programas. Y así la prevención ha estado en todas las escalas, en los hospitales, en las revistas, en los medios online, en todos los lugares que hemos podido hablar sobre el tema. Hablar de la necesidad de continuar mirando la enfermedad como que está ahí. Es decir, los factores de riesgo, los factores genéticos, el hecho de la obesidad, que muchas personas dicen que han aumentado de peso durante la pandemia. Factores de riesgo que hay que modificar, el hábito de fumar, que sabemos que está asociado a muchos cánceres, dentro de ellos el cáncer de pulmón. Y por tanto, toda esa escuela de prevención y de promoción que hemos asociado siempre al cáncer está vigente y en época de pandemia con mucho más razón. Pues muchísimas gracias. Unos minutos que nos ha dedicado la doctora, un poco para acercar a este tópico tan trascendental y que tiene, por supuesto, absoluta vigencia en nuestro país. No solamente desde la perspectiva de que es un país bajo la incidencia de la pandemia de la COVID-19, sino que también todos los mecanismos están articulados para que el programa contra el cáncer sea igual de efectivo, al igual que todos los protocolos que se han diseñado. Gracias, doctora. Gracias a usted. Nosotros seguimos en la Agencia Cubana de Noticias.